Es que no se cansan, no se rinden y pues después de que una de sus primas fue exonerada, la otra dijo, bueno, pues a mí que me hagan el parito y me lanzo a la política. Quiere ser presidenta municipal de San Pedro Garza García y solamente unos añitos después de este gran escándalo. Lo peor de todo es que hubo quienes apoyaron esto y que Margarita Zavala sigue en el poder. Aun cuando vimos que fue un fraude, aun cuando todos sabemos de lo que fueron capaces este matrimonio y aun cuando todos sabemos cómo llegaron al poder, hay quienes le quieren seguir viendo la cara a México y manteniendo a esta señora y a su esposo pues ahí en el medio político. Y lo peor de todo también es la hipocresía que manejan estos dos porque hoy sí muy preocupados haciendo campaña para llevarles medicamentos a los pequeños con cáncer pero ¿por qué no se preocuparon por estos pequeños que fallecieron en una situación terrible en manos de familiares de Margarita Zavala? No puede ser posible que hoy mediática y políticamente quieran golpetear con este tema cuando saben que no tienen la calidad moral para hablar de este tipo de situaciones y más pues porque sabemos que Felipe Calderón y Margarita Zavala nunca se han preocupado por nada que no sea el cómo, es que van a seguir robando. Pero pues bueno, aquí también hay otro tema del que inicia a platicar el presidente Andrés Manuel y es justamente la intervención que se tuvo hace muchísimos años por parte de ciertos países y que hoy el presidente pide que este patrimonio que pertenece a todos y a todas las mexicanas pues vuelva y para lo cual también está buscando la ayuda de Beatriz Gutiérrez Müller sabemos de su esposa y sabemos también pues es conocida por estar muy pendiente de las cuestiones que tienen que ver con el patrimonio, la historia, el arte y la cultura de nuestro país. Pero esto fue lo que mencionó el presidente hace unos días y que este tema ha exhalado un tanto pues rápido. Muy desagradable este encuentro que sostuvo Beatriz con el presidente porque me platica que pues él no tenía mucho conocimiento pero estaba rodeado de hombres y sobre todo una señora que se sienten los dueños del penacho se sienten ellas las dueñas del penacho y apenas se estaba tratando el tema y ya estaban diciendo que no y muy penosamente porque con un gesto de amabilidad del presidente leyendo la carta que le envié que a lo mejor la damos a conocer el día de hoy y terminó de leer la carta y dijo que era por lo del penacho y volteó a ver a las supuestas dueñas del penacho ¿y hicieron así? ¿no? y ya y es que vean lo importante de esto sabemos que nuestro país siempre se ha concentrado en tener buenas relaciones hacia los demás países y pues tener una cooperación internacional que sea activa y que sea integral pero pues el presidente hace unos días envió esta carta para solicitar que ese patrimonio pues fuera devuelto a México porque el museo en el que se encuentra hace un dineral mostrando esto pues que al final este tema debería de ser beneficio para México ¿no? eso fue lo que argumentó el presidente y pues esta fue la respuesta que se obtuvo por parte de las autoridades austriacas que es donde se encuentra pues este penacho ¿no? y que el presidente pues dice oigan ustedes vinieron lo sacaron de su territorio se lo llevaron y ahora argumentan que no lo pueden devolver por el estado en el que se encuentra que se encuentra muy fágil y que ya no puede regresar que porque sería muy riesgoso que se podría perder y no sé qué pero lo que dice el presidente es que en primer lugar pues no tendrían por qué haberse lo llevado y que esto debilita pues las relaciones internacionales precisamente porque no se tiene el respeto que se debería y que este tema ya lo había tratado el presidente hace unos años y no solamente con el tema de pues esta apropiación que hicieron de varias piezas culturales de aquí de nuestro país sino también de cómo es que estos países europeos así como también sus industrias sus empresas han querido venir a verle la cara a los mexicanos a las mexicanas y querer servirse de nosotros y que nosotros no digamos absolutamente nada y que incluso en esta conferencia platicó del tema de Iberdrola otra empresa que pues simplemente por el hecho de ser europea cree que tiene el derecho de venir y hacer con México lo que mejor le plazca aquí dice algo muy importante el presidente y es que México ya no es esa tierra de donde pueden venir a sacar cosas y exponerlas simplemente como si fuéramos nada o sea como si aquí no valieran y como si simplemente fuéramos pues cosas de exhibición como si solamente existiéramos pues para ocupar ahí un lugar en el mapa esto fue lo que dijo pero ya basta que se entienda bien que se escuche fuerte y lejos México no es tierra de conquista no van a venir a saquearnos se acabó eso tenemos que cuidar el patrimonio de los mexicanos y que pues bueno claramente que sabemos el patrimonio también conlleva todas estas obras de arte y por supuesto este tema de nuestra cultura este tema de cómo es que hemos desarrollado a nuestro país a lo largo de los años y cómo es que nos afectan este tipo de cosas porque mucha gente que la he visto en los comentarios que dice es que para qué queremos de regreso el penacho es que México para qué se meten esos problemas y es que a ver tampoco se está buscando un conflicto el presidente no es que quiera llegar y decir todo lo que se vean me lo regresan pues porque no se puede pero a lo que se refiere es que se está lucrando con una cultura a la cual en tiempos actuales se está pisoteando o sea los museos de Europa los museos de Inglaterra sí se están llenando los bolsillos de dinero al exponer estas piezas únicas de arte al exponer estas piezas culturales de las cuales tampoco conocen y que muchas veces pues ni siquiera dan los relatos acertados acerca de qué representan pero que aún así cobran por tener estas obras de arte de aquel lado y que el beneficio se lo están llevando aquellos países después de lo que hicieron aquí en nuestro país que fue pues un saqueo ¿no? y pues que esto es lo que alegaba el presidente ¿por qué? es que no simplemente le devuelven a cada país lo que se llevaron y se dejan de hacer ricos con el patrimonio de los demás aparte sabemos perfectamente que este tema llama demasiado la atención para el turismo y que pues estaría conveniente sería una buena idea que si se trae a México entonces atraería también turismo o sea se podría traer a México esa idea de decir quiero visitar porque quiero conocer verdaderamente la cultura ahí en donde surgió ¿no? no simplemente decir quiero ir a ver el penacho de Moctezuma a un lugar en donde no conocen absolutamente nada de esta cultura porque por más que lo estudien pues simplemente no le ponen el interés correspondiente pero esto fue de lo que se habló y como es que el presidente pues puso de cierta manera un alto a todos aquellos que seguían viendo nuestro país como tierra de saqueo como tierra de conquista y como simplemente ¡ah! pues México el que se deja ¡ah! pues México al que no le importa ¡ah! pues México el que prefiere ser cualquier otra cosa menos mexicano cuando no es así cuando no es nada más alejado de la realidad en México nos gusta en nuestro país amamos nuestro país y por eso es que también se pide este respeto y que estas muestras no son simplemente un berrinche como lo leí por ahí sino que se trata de devolverle a México esa integridad esa autonomía y que a su vez se deje de lucrar con una imagen a la cual pisotean porque no son buenos para venir a decirle ¡oye México! ¿sabes qué? te voy a quitar las sanciones ¡oye México! ¿sabes qué? te voy a ayudar para que tu economía se recupere ¡oye México! ¿sabes qué? pues te voy a apoyar para que puedas tener un crecimiento idóneo para que puedas tener un crecimiento integral ¡oye México! ¿sabes qué? no voy a pactar con estos personajes que simplemente están tratando de llevarse dinero y tampoco voy a permitir que estas empresas pues vengan a querer robarte o sea ahí sí no hay lealtad con México pero no se trate de lucrar con este tipo de cosas porque sí la hay ¡gracias! 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 ¡gracias!